Mi intención en esta presentación es reflexionar sobre el cómo de la expropiación de nuestra fuerza política, aquella que se acumuló en luchas durante más de una década, pero que fue particularmente intensa entre el 2000 y el 2005. Para eso quisiera hacer uso de la idea de ciclos. La historia tiene ciclos y eso lo saben muy bien los historiadores. Un historiador del sistema feudal creó un concepto que me parece muy útil para analizar esta situación y es el de que en los ciclos de reflujo de la lucha social, el coeficiente de opresión practicable se hace mayor. Es decir, que cuando hay un levantamiento social, la explotación practicable, la opresión practicable es menor. La gente no se deja. Y lo que yo veo ahora es que nos estamos dejando. Desde los hechos del 2011, con el avasallamiento en el TIPNIS, se devela una tendencia a entrar en este ciclo largo de derrota de la lucha social, pero es una derrota paradójica porque parece contar con la complicidad de los propios protagonistas. Entonces, tenemos que preguntarnos qué nos ha pasado. Hay que recordar que la agenda de octubre tenía como eje, en primer lugar, la posibilidad de la autorrepresentación de los organismos populares sin mediación partidaria. Ese era uno de los elementos más importantes de la lucha que fue soslayado por esas dos otras consignas, la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria a una asamblea constituyente. Debemos recordar también que el MAS nos hizo creer que era representante de los movimientos sociales y, por lo tanto, inscribirse al MAS era la forma de autorrepresentarse. Esa fue la gran mamada que nos introdujo en este momento de crisis que vivimos a partir del 2011 y quizás no nos dimos cuenta a tiempo. Yo creo que lo que hay ahora es una cara muy peligrosa y engañosa del tiempo. El tiempo actual, un tiempo de aparente normalidad, de consumismo exacerbado, de acceso creciente a dineros, dineros que vienen de un recurso que no es renovable, que tiene un ciclo también de vida. Y el Estado, en forma sistemática, inculca y promueve aquellos aspectos conservadores y retrógrados de la propia mentalidad popular. Otro historiador y filósofo alemán habló de las contradicciones diacrónicas, Ernest Bloch, para explicar la profunda crisis que asoló Alemania antes del ascenso al poder de Hitler y el hecho de que fue un fenómeno de masas que sufrieron esta alienación de su memoria y por eso él hace la distinción entre una contradicción diacrónica genuina, auténtica y una contradicción inauténtica. Yo creo que la contradicción diacrónica en Bolivia es la contradicción colonial y hay un aspecto genuino de la contradicción colonial que es el luchar porque se acabe esa desigualdad inscrita, ese ninguneo, ese desprecio por todos los sectores que tienen una raíz indígena popular. Pero hay también una variante inauténtica de esa misma contradicción que es postular la resolución de esa contradicción por la vía de parecerse al dominador, por la vía de imitar los modos de consumo, los estilos políticos heredados de esa estructura colonial estatal. Y ahí entramos al tema del yunquerío como parte de los usos y costumbres que han sido de algún modo fomentados por una estructura de mando completamente vertical en manos de un sector lúcidamente cínico que hace uso de esas demandas no expresadas, de esos deseos incumplidos de acceso, de modernidad, etc. y que se traduce todo esto en una defensa de las formas más brutales del desarrollo extractivista y sobre todo del saqueo. Yo encuentro además que hay una guerra contra las mujeres, hay una guerra contra la Pachamama y hay una guerra que día a día cobra nuevas víctimas a tono con lo que es en realidad una raíz profundamente eurocéntrica de las élites. Las élites que nos gobiernan, el entorno cara del gobierno está completamente convencido de que hay una sola ciencia y eso contradice absolutamente todo lo que fueron sus oropeles discursivos de los primeros tiempos donde hacían alarde del reconocimiento del otro, de los saberes, etc. pero eso queda en folclorismo, una descolonización puramente emblemática, simbólica que no toca el fondo de la alienación colonial que significa creer en una ciencia. Y para mí el caso más elemental y más evidente ahorita es el virus del papiloma humano que está cobrando cada vez más víctimas entre niñas y estas niñas están sufriendo tremendos efectos colaterales y tremendos sufrimientos corporales y psicológicos lo cual es absolutamente negado por el establishment porque el otro elemento de esta política es la política del miedo del amedrentamiento, del castigo, el castigo militar, el castigo judicial. Entonces creo que debemos recordar que hay una profunda ambivalencia en la memoria colectiva y que la memoria de los buenos tiempos es una memoria a veces conservadora era la memoria de Banzer cuando hubo tanta plata que todo el mundo más o menos tenía un mínimo de acceso que luego se reveló como una profunda crisis y una crisis que nos dejó en el proceso inflacionario, etc. Esa memoria colonizada todavía funciona como una especie de olvido es decir, olvido de aquellos momentos en los cuales la bonanza ficticia hace aguas actualmente no hace aguas por el enorme endeudamiento sobre todo con capital chino y porque tenemos que enfrentar una avanzada militarizada, autoritaria que a título de protegernos está convirtiendo a nuestra sociedad que era una sociedad comunal, solidaria, llena de recursos, de autogestión la está convirtiendo en una sociedad de individuos encarcelados en sí mismos Este encuentro se llama Encuentro en tiempos de fragmentación y yo soy una defensora del fragmento no postulo las unidades ficticias y discursivas muy típicas de las izquierdas pero pienso que el fragmento solo puede florecer si trabaja la memoria comunal si profundiza la reflexión que nos permita ser nosotros mismos a partir de la búsqueda de una raíz epistémica de nuestra alteridad, de nuestra diferencia por eso no postulo la unidad postulo la articulación de diferencias y que esto nos permita identificarnos con aquellos elementos del entorno físico de la tierra, de la pacha que nos permitan recuperar nuestra capacidad de dar y de cuidar la vida debemos quizás postular que ya no hay que luchar por naciones sino por regiones que no hay que luchar por provincias o departamentos sino por cuencas de ríos y por acueductos y por lugares donde florece la vida ecosistemas que no podemos postular cadenas de valor sino que tenemos que mirar las cadenas de montañas y el proceso de deshielo propongo entonces una lucha contra esas formas localizadas de la champa guerra del chauvinismo nacionalista evitar que nos saquemos la mugre entre nosotros y tratemos de articular esta diferencia de visiones pero de un modo también profundamente reflexivo y autocrítico pensar la rebeldía como una brasa que una vez que se ha apagado el fuego debe ser arropada con cuidado guardada, cuidada y en esa ética del cuidado tenemos creo las mujeres un papel muy importante junto con aquellos indígenas y aquellas mujeres indígenas que están manteniendo en sus comunidades la reproducción cotidiana de la vida y contaminar al mundo masculino con esa ética del cuidado y del amor que nos permita hacer una articulación desde abajo para luchar contra el autoritarismo yo debo recordar lo que yo gritaba en las calles cuando yo era joven cuando la dictadura de Banzer gritaba abajo la bota militar estoy dispuesta a gritar lo mismo hoy día porque quienes nos gobiernan son en realidad la fuerza aérea la fuerza naval saqueadora de los recursos de la Amazonía la fuerza aérea que está en la yugular de las principales instituciones encubiertas por un ropaje pseudo indígena abajo la bota militar vivan las comunidades creadoras y reproductoras de la vida SMG